¿Qué pasa si Revena no fue adecuadamente dimentada? Y pensar exactamente hacia dónde iba o hacia dónde debería ir esa respuesta, ¿no? Entonces, siento que esto nos deja con algunos retos, con algunas lecciones que para este año confío en que sean abordadas, ¿no? Y la primera es la necesidad de tener una planificación clara que permita efectivamente establecer las prioridades en cuanto a la seguridad para el Estado. Bueno, esa es la primera cuestión. La segunda, yo creo que tiene que ver con una necesidad de vincular a la ciudadanía en los procesos que hacen a la seguridad. A veces es muy fácil desde el escritorio, desde el Twitter, criticar todo lo que está mal. Pero en realidad hay un nivel de involucramiento desde la ciudadanía que aporta a la construcción de la seguridad, ¿no? Y esto probablemente no sucede en el ápito más complejo del crimen organizado internacional, pero probablemente sí tiene un incidencio. Así puede suceder en el campo que hace a la seguridad ciudadana, a este atolio que entre vecinos puede regar a darse para por lo menos aligerar ciertas condiciones. La solidaridad allí, doctor. ¿Perdón? La solidaridad sobre todo. La solidaridad, efectivamente, sí. Ahí yo creo que es importante, ¿no? Digo, la seguridad no es un elemento abstracto. La seguridad surge, insisto, de una construcción ciudadana, surge del involucramiento de los ciudadanos con sus pares. Y a partir de ese involucramiento, de esa participación, hay un nivel de seguridad que se puede mejorar, ¿no? Y aquí yo creo que cabe pensar esto en los siguientes términos. Por una parte tenemos un entorno de seguridad muy complejo, en el cual el esfuerzo de la policía principalmente tiene que ser canalizado hacia lo urgente, ¿no? Que me parece que es de esta gran pelea contra el crimen organizado internacional y sus derivaciones en los países. Luego, hay un segundo nivel que me parece que es aquel en el que pueden aportar los ciudadanos, en el que pueden aportar los otros niveles de... ...los de otras entidades de seguridad, los que están en las policías municipales, en el MAD, donde se podría generar otro tipo de respuesta, ¿no? Ahí es importante, como usted bien menciona, el término de solidaridad, creo que ahí es importante resaltarlo y trabajar en ese sentido. Claro, y usted lo mencionaba, mire, no se puede exigir tanto, ¿no? Mire, que la policía realice operativos, ejecuta campañas, está junto a la comunidad, y usted lo mencionaba. Pero, ¿los índices de sanción que pasa también con la justicia, doctor? Sí, y esto es importantísimo, y le agradezco que lo traiga con la acción, porque hemos tendido a presumir que los problemas de seguridad inician y terminan con la policía, y inician y terminan con el debate sobre si se involucra o no a las fuerzas armadas en la seguridad, ¿no? Pero la seguridad es un complejo, es un sistema que involucra a varios actores, y entre esos actores, uno de los centrales, uno de los cruciales, es el sistema de justicia, ¿no? No podemos tener ninguna iniciativa de seguridad que sea efectiva, si es que el sistema de justicia no opera en consecuencia de ello. Entonces, la policía puede esforzarse en aprehender a X, Y criminales, puede desarticular ciertas organizaciones que, si el sistema de justicia dos días después los deja todos libres, da marcha atrás en lo actuado, evidentemente es un esfuerzo grandísimo que se pierde, que se suma, ¿no? Así es que el sistema de justicia tiene que involucrarse necesariamente en cualquiera de las iniciativas de seguridad. Me parece que allí es importante trabajar desde lo primario y trabajar también desde lo práctico, en diferenciar cuáles son las líneas de urgencia, las líneas de atención que permiten estar, de ser seguridad para el país y al mismo tiempo garantizar derechos para los individuos, ¿no? Y ahí es necesario un debate profundo para determinar efectivamente cuál es el camino de acción. Doctor, tenga aquí, es fundamental empezar ya también, empezar a trabajar en reformas en el Código Orgánico Integral Penal, ¿cómo empezar? ¿Quiénes deben presentar estos proyectos? A ver, hay una responsabilidad desde el legislativo, evidentemente, creo que hay algunas líneas de reforma y algunas propuestas legislativas que se han arrancado, que no necesariamente han culminado, pero ese es uno de los campos, sin embargo yo ahí pondría una dosis de preocupación sobre también cómo ciudadanos tender a presumir que todo se resuelve, que toda la problemática se resuelve a través de una reforma legal, ¿no? Lo que este tipo de reformas legales hacen es proveer, sí, un marco para la acción, pero no necesariamente resuelven el problema de fondo de la inseguridad, ¿no? Entonces, efectivamente hay que hacer una actualización de los tipos penales, hay que trabajar sobre los procedimientos, trazar estas definiciones, como mencionabas un rato, más claras en torno a qué juega o cómo juega la garantía de derechos de los individuos versus la acción del Estado para garantizar la seguridad. Todo eso se tiene que definir a través de la normativa, pero sí considero que es necesario salirnos de la discusión sobre cómo la reforma X o Y resuelve toda la problemática que tenemos, ¿no? Entonces, ahí nuevamente me parece que es central garantizar ciertos procesos de planificación y al garantizar esos procesos de planificación, garantizar cuáles son, o establecer, mejor dicho, cuáles son las prioridades que como Estado tenemos para enfrentar el problema de la inseguridad. Lamentablemente, cada día tenemos una sociedad más violenta en la actualidad, lo que no lo hemos vivido años anteriores, doctor. Sí, lamentablemente hemos visto un deterioro en las condiciones de seguridad del país. Yo creo que ahí es importante, como hemos mencionado, garantizar el involucramiento de todos los ciudadanos en estos procesos. Me parece que es necesario que los espacios de toma de decisiones del campo de la seguridad, además, se fortalezcan con el involucramiento de personas que hayan adquirido experticias particulares dentro de ese ámbito. Y creo que ahí hay una responsabilidad, insisto, una responsabilidad conjunta de todos los ciudadanos para hacer que el sistema de seguridad, y yo insisto en hablar de un sistema, para hacer que el sistema de seguridad se fortalezca en beneficio de todos, ¿no? Finalmente, todas las actividades legales que puedan haber en el país, independientemente del signo político que éstas tengan, se benefician de tener un Estado más seguro. Usted comenzaba justamente en esta entrevista mencionando este vínculo entre seguridad y desarrollo, y me parece que, si bien puede ser reminiscente de una forma de comprender el Estado en los años 70, yo creo que sigue vigente. Es imposible tener condiciones de desarrollo si no hay seguridad. Y esto, desde el vendedor, desde el vendedor que dejero, hasta la gran empresa, todos necesitamos de esa seguridad. Pues la seguridad siempre será de gran preocupación, tanto para la comunidad, para las autoridades, y más aún para la Policía Nacional, doctor. Pero ahí también la academia ha jugado un papel muy importante. Sí, creo que desde la academia se ha logrado construir una masa interesante de personas que se han involucrado en la discusión sobre los temas de la seguridad. En realidad, creo que es necesario fortalecer ese costado, pero me parece que la academia no tiene que ser únicamente un espacio de discusión, como decía hace un rato, desde la comodidad del escritorio, ¿no? Y yo creo que hay que construir comunidades de seguridad, comunidades epistémicas, donde se vinculen académicos, pero también se involucren las personas en las posiciones de toma de decisiones. Y ahí una de las responsabilidades importantes, y aquí yo quiero hacer una mención breve del trabajo que está haciendo el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Una de las responsabilidades grandes de ahí es asegurar que los espacios de toma de decisión cuenten con personas en posiciones de asesoría, con personas que tengan las capacidades marcadas, definidas y sobre todo altas capacidades para atender los problemas de la seguridad, ¿no? Y por eso justamente DIAEN, dentro del trabajo que viene desarrollando, ha diseñado una maestría en estudios de proteínos de seguridad para favorecer justamente esta capacitación para los ciudadanos, ¿no? Y hablando de ello, la Universidad de Postgrados del Estado ha presentado su nueva oferta académica, doctor, en estos últimos, en este mes. Sí, 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 justamente se ha lanzado ahora en enero la oferta académica para este año 2023. Y como mencionaba hace un rato, es una oferta que comprende sobre todo un programa innovador, que es un programa de investigación que se cursa de manera virtual, en 100% en línea, y es, y gira, es un programa que se llama Maestría en estudios de proteínos de seguridad internacional y que busca justamente entender las dinámicas del crimen organizado internacional y la influencia que este tiene sobre los espacios locales, sobre los espacios nacionales de la acción criminal, ¿no? Y ahí el interés particular de nuestro programa es justamente fortalecer las capacidades de respuesta, los espacios de asesoría y los espacios de decisión para que el problema de la seguridad sea abordado desde una perspectiva más moderna y desde una perspectiva más eficiente, más contundente. Y justamente, doctor, usted lo manifestaba, todos los sectores se deben involucrar, la academia, los centros de educación también, y la misma comunidad, las mismas familiares, conocer las actividades que desde muy pequeños se vienen desarrollando nuestros hijos, nuestros familiares, doctor, para cambiar también esta percepción de inseguridad. Efectivamente, y ahí yo vuelvo con algo que mencionábamos antes, ¿no? No podemos presumir que los problemas de seguridad son problemas que debemos endosarlos exclusivamente a la policía y a la discusión sobre si es que se involucra o no a las fuerzas armadas de derecho. La seguridad comprende una diversidad de actores mucho más amplia, mucho más compleja. ¿Qué tiene que ver? Por una parte, tiene que ver, por una parte, con la forma como los ciudadanos aportan a la seguridad. Mencionábamos el involucramiento con la comunidad, con los vecinos, ¿no? Luego hay un nivel adicional, ya entre los tomadores de decisiones hay que considerar los diferentes niveles de planificación para garantizar la seguridad ciudadana. ¿Qué hacen los municipios? ¿Qué hacen las juntas parroquiales? Ahora que estamos al borde de elecciones, ¿no? ¿Qué hacen los gobiernos provinciales? Todos tenemos una responsabilidad con la seguridad, incluyendo, como se mencionaba, a la academia. Y desde ahí, desde el espacio de la academia, pues, nosotros hemos tenido abierta siempre la disposición y la preocupación para trabajar en ese nivel, en ese espacio. Ahora, doctor, de acuerdo a ello, ustedes pensando sobre todo en las necesidades que tiene el país en cuanto a formación, ¿ustedes han aperturado estas maestrías, estas especializaciones con estos requerimientos en cuanto a necesidades que tenemos como ecuatorianos? Sí, efectivamente. La maestría que hemos diseñado es una maestría pensada en la coyuntura que afronta el país. Es una maestría que se pregunta cómo se aporta a la construcción de la seguridad y pretende dar ciertas respuestas en términos de, sobre todo, el nivel de toma de decisiones, en el nivel político estratégico. Y en ese espacio, esta maestría lo que intenta es formar a las personas, a los pensadores que van a aportar en los espacios de toma de decisión. Hay que pensar que los fenómenos de inseguridad que afronta el país tienen múltiples causas. Una de ellas es el crimen organizado internacional, otra surge de la propia dinámica del sistema político, otra más viene de las tendencias no resueltas, de las tensiones, perdón, no resueltas a nivel social. Y todos estos tienen que ser comprendidos y tienen que ser trabajados en diversos niveles. En ese sentido, la maestría de estudios estratégicos de seguridad internacional lo que pretende es proveer esas capacidades y facilitar justamente el involucramiento de las personas que están en posiciones que tienen ese vínculo, esa capacidad de incidencia. Y ahí, por eso es que esta maestría se diseñó pensando además en un horario que no afecte al trabajo de las personas. Es una maestría pensada en un horario de viernes y sábado a partir de las 5.30 de la tarde para afectar poco las actividades que tienen las personas a las que buscamos llegar con este programa. Y justamente, ¿a quiénes está dirigido? ¿Cómo está el proceso de inscripción? ¿Cuál es el tiempo de duración de esta maestría? Esta es una maestría que dura un año. Como mencioné, está diseñada para que las clases sucedan desde las 17.30 hasta las 20.30 en viernes y el sábado de las 7.30 de la mañana a 16.30 en la tarde. Y es una maestría, además, como dije, 100% virtual. Esto quiere decir que se puede realizar desde la oficina, desde donde quiera que exista una conexión a Internet. Y es una maestría que, como insisto, tiene el objetivo de aportar a este debate y a esta nueva construcción sobre la seguridad. Y, claro, en el IAM estamos gustosos de proveer cualquier información adicional que sea requerida. Ahí nuestro medio de contactos es la página web del IAM, www.iam.edu.es y sin duda, más bien, es importante ahí lograr un vínculo grande de ciudadanos para este tipo de programas. Y es fundamental para que nuestra sociedad también se involucre en el tema de seguridad a través de esta maestría. ¿Habrá becas? ¿También la oportunidad de que tengan quienes estén postulando para esta maestría, doctor? Así es. El IAM tiene una política de becas, tiene una política de descuentos. Para esta maestría en particular se han aprobado una serie de descuentos que se ofrecen contra la calificación de ciertos requisitos. Pero, sobre todo, en este caso, a nosotros nos interesa que los funcionarios públicos sean parte del programa. Y, en el caso de funcionarios públicos, se está ofreciendo un 20% de descuentos sobre los valores de la maestría, los valores de colegiatura de la maestría. Y existe, como decía, una política de becas, además, que el IAM ofrece y que intenta, justamente, democratizar el número de personas que logran vincularse a nuestros votantes. No, hay que recordar que el IAM es una universidad pública y, en esa perspectiva, esta es una universidad que no busca el lucro, pero que sí busca incidir directamente sobre los procesos de la construcción de las políticas públicas. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros en esta mañana. Estaremos atentos a todo este y a este gran aporte que hace la academia a través, también, del IAM, Universidad de Postgrado del Estado, a nuestro pueblo ecuatoriano. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y un muy buen día. El doctor Diego Pérez Enríquez, de cargo de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAM, Universidad de Postgrado del Estado, en Aldíacón Vigía.